Como golpe inesperado, surge del azul una tormenta en ciernes, una gama insospechada de rojos. El rojo protagónico encuentra en el azul su opuesto. Esbozos y ensayos llenan los muros del estudio del pintor a limpiar sus pinceles sobre ellos. El cielo amenaza tormenta mientras el mar se desliza sobre la playa. La espuma de las olas revienta en el centro del horizonte durante el breve lapso del crepúsculo. El celaje inunda el espacio. Estamos inmersos en el color. Alguna vez el poeta Javier Villaurrutia escribió sobre Clausel. Es un pintor sensual. Sus cuadros hablan poéticamente a los sentidos del espectador. Y si todos son un deleite para la vista, de algunos es justo decir que podemos respirarlos como una emanación. O bien tocarlos por la magnífica calidad de la materia y aún oír en ellos el silencio de sus lagos y canales. El rumor de sus bosques, el hervor siempre rítmico de sus caídas de agua o la precipitada fuga del oleaje en sus marinas. Estos muros de su estudio se pueblan de imágenes y conforman un gran retablo a manera de un diario íntimo. Aquí nos deja sus fantasmas y obsesiones. Joaquín Clausel nunca estudia pintura formalmente. Ni acude a escuela de arte alguna. Incansable viajero, Clausel se acerca al mar en forma recurrente. Pues con ello revive el recuerdo del armador de barcos catalán que fuera su padre. Su infancia transcurre en el puerto de Campeche donde nació un 16 de junio de 1866 de madre mexicana. En la mayor parte de su obra hay serenidad y es en sus marinas donde refleja contundente el temperamento que le caracteriza. Aquí su pincelada fluye voluptuosa y la gama de sus azules sorprende a quien se asoma a su obra. En un fragmento de mar se advierte el vigor del océano. Como dice Juan García Ponce, profundidad convertida en superficie o extendiéndose sobre la arena hasta perderse en ella antes de regresar a sí mismo. En sus profundos contrastes, la ola roja nos evoca el conflicto que vive en sus cielos voluptuosos frente a sus arenas apacibles. El mar se retrae y deja al desnudo la playa incandescente. La ola en su huida lame la superficie como a una herida recién abierta. Ahí está el rojo como suceso, como signo tras una trayectoria de azules, como clímax y excepción. Sus fuertes inquietudes políticas y sus artículos periodísticos en contra de la dictadura porfirista lo llevan a la cárcel e incluso al exilio en París, donde se nutre del impresionismo imperante. A su regreso a México existe ya un ambiente de renovación pictórica de tono impresionista que se mantiene hasta los años 30. A diferencia de Europa, donde pintan la vida urbana, los mexicanos vuelven sus ojos a la naturaleza como Joaquín Claucé lo hace. Su pincelada es libre, suelta, difusa y texturada a manera de destacar el detalle. Para él, el color es el elemento esencial de la naturaleza. Lo sabe aplicar en forma directa y yuxtapuesta. Si bien Joaquín Claucé nos interesa en hacer pintura de contenido social, nunca se aparta de los acontecimientos políticos y sociales de su momento. A la par que el muralismo determina la fisonomía pública del arte en México, él continúa pintando solo en su estudio con su personal estilo. A lo largo de su vida ejerce la profesión de abogado, donde canaliza su rebeldía y necesidad de justicia en favor de los desposeídos. Paradójicamente, él, que vive cautivado por el agua, muere asfixiado por tierra en un día de campo en las lagunas de Sempoala, a los 69 años de edad, y lejos, muy lejos de su puerto natal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.